Yo participo del programa del ministerio llamado Misión TIC 2022, soy uno de los tripulantes y pues me enviaron una invitación y pues los temas que más me apasionan, que es el emprendimiento, la transformación digital de las empresas, la industria creativa, pues fue lo que me llamaron la atención de este evento. Con Misión TIC 2022, he reforzado esas bases de programación con las que venía y pues las formaciones, los diferentes cursos en programación, pues me han ayudado a crecer mi emprendimiento de agencia, pues aumentando esas habilidades en programación. La transformación digital para mí es muy importante, ya que por la pandemia, por estos cambios que se han venido forzadamente, las empresas tienen que migrar hacia lo digital si quieren competir cada vez más en este escenario, que como no trágico, sino lleno de oportunidades para el sector empresarial. Gracias.